Te habla Diana Jaimes. Hoy quiero compartirte acerca de los beneficios y la importancia de contar con una adecuada herramienta para el análisis de los datos y la toma de decisiones, partiendo que esto genera una ventaja competitiva para cualquier organización. Es por eso que una herramienta como Power BI está a la vanguardia y te permite analizar múltiples fuentes de información, grandes volúmenes de datos, te brinda seguridad y privacidad en los datos. Es una herramienta autogestionable que puede utilizar cualquier integrante de tu organización y generar sus propios reportes sin contar con un equipo especializado para ello. Adicional, más importante de todos, te permite generar un análisis, un conocimiento en tiempo real de cómo está tu organización y un análisis predictivo para tomar decisiones sobre el futuro de tu organización. Es por eso que te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Te haremos tips para hacer un mejor uso de esta herramienta. No te lo pierdas. Síguenos. ¡Chao! ¡Suscríbete!